Hola, bendiciones, bienvenidos a Salud Book, su canal de salud. Mi nombre es Angie Guerrero y yo y el equipo les damos la formal bienvenida a un nuevo video. Hoy nos complace traerle esta nueva información y trata sobre el té de canela, el cual ayuda a perder peso, ayuda con la diabetes, entre otras características que tiene. Vamos a ver además cuáles son sus contraindicaciones y usos. Si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, pero antes de empezar, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis y recibirás un montón de información referentes a los temas de salud. No olvides encender la campana de notificaciones para que sepas que hay un nuevo video. Dicho todo esto, entonces podemos empezar. El té es un tipo de bebida muy beneficiosa, la cual puede proporcionarnos ciertos beneficios dependiendo de qué ingredientes para preparar el té, los cuales son normalmente especias o hierbas. Es por este motivo que muchas personas han preferido optar por cambiar el café por el té, ya que incluso este puede dar mucha más energía por la mañana y así evitar problemas que produce el alto consumo de café. En este caso te vamos a hablar sobre el té de canela, un té que traerá muchas mejoras a tu cuerpo, te ayudará a curar ciertos problemas y además mejorará tu estado de salud. Si quieres saber todo lo referente a este té, te invitamos a que te quedes. Beneficios y propiedades del té de canela. Una de las principales propiedades que debemos mencionar de este té es que él proporciona gracias a su aroma, ya que al ser proveniente de una planta con aceite esencial tan potente, este té posee un gran olor, el cual puede dar un efecto relajante. De igual forma hay que mencionar que el té contiene minerales como hierro, el calcio, el magnesio y vitaminas del grupo B y C, por lo que puede proporcionar beneficios como curar la diarrea, evitar problemas digestivos, evitar la distensión abdominal, refuerza el sistema inmunológico, es expectorante y ayuda con enfermedades que afectan el sistema respiratorio. Asimismo, el té de canela también puede ser un producto muy bueno para el cuidado estético, ya que sus vitaminas y además propiedades pueden ser un gran tratamiento tanto para el cabello como la piel. Es buena para el cabello, pero vamos a ver cómo usarla. La canela normalmente se emplea en polvo o en aceite para ser mezclada con otros ingredientes y así preparar un tratamiento que proporcione cierto efecto al cabello. Sin embargo, el uso de la canela en infusiones para el cabello también es posible. Incluso podemos hacer infusiones con canelas y algunas otras hierbas, fruta o vegetal. Si usas té de canela junto a cebolla o romero, podrás estimular el crecimiento de tu cabello. Igualmente, si utilizas solo la infusión de canela a modo de mascarilla o tratamiento para mejorar el cabello, podrás mejorar notablemente el aspecto de tu cabello. Esto podrá lucir más fuerte, evitarás que se quiebre, evitarás también la caída excesiva y en el caso de que lo uses, a menudo podrás aclarar un poco el tono de tu cabello debido a los pigmentos de la canela. El té de canela puede ser usado en cualquier tipo de cabello ya que no influirá si es seco, graso, fino, grueso, maltratado, teñido, corto o largo, sino que de todos modos le proporcionará propiedades que mejorarán la salud capilar. Pero vamos a ver cuáles son los beneficios que aporta para la piel y la cara. Debido a su contenido en vitaminas C y B, el té de canela puede servir como tónico para limpiar nuestra cara y prevenir problemas tales como arrugas, líneas de expresión, manchas, envejecimiento prematuro, acné e irritación. Si bien los métodos más empleados son mascarillas de canela en polvo con algún otro ingrediente como el aceite de oliva o la miel, el té de canela también puede servir para hacer una limpieza facial de la piel. Puedes empezar a probar este método una o dos veces a la semana y así empezarás a ver sus resultados. ¿Cómo ayuda contra la diabetes? El té de canela tiene grandes beneficios, pero quizás este sea uno de los mejores y más grandes, ya que puede ayudar a tratar los casos de diabetes tipo 2. Debemos aclarar que la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual el cuerpo no utiliza o emplea bien la insulina para controlar el nivel de glucosa o también puede ser que no se produzca la cantidad suficiente. Es por ello que la canela proporcionará una mejora en este caso, ya que con una taza de canela es capaz de regular el nivel de glucosa en sangre, por lo que no debe de haber preocupación por alguna alteración o recaída durante la enfermedad. Una persona con diabetes tipo 2 debe tener mucho cuidado con su dieta y monitorear su nivel de azúcar a cada momento para evitar sufrir un daño. Pero gracias al té de canela, este inconveniente no tiene que ser una preocupación. El té de canela contiene un compuesto el cual causa una estimulación en los receptores de la insulina y de este modo los activa. Así, el cuerpo puede mejorar el proceso de sintetizar la glucosa. Para aprovechar esto, lo recomendable es consumir un té de canela en ayunas y una taza después de cada comida. De esta manera se puede mantener controlado el tema de la glucosa en sangre. Ojo, hay que tener muy en cuenta las recomendaciones del médico también. Sirve para adelgazar la canela. El té de canela es el mejor aliado para bajar de peso, ya que con las mismas propiedades que hacen que este té sea tan bueno para tratar la diabetes tipo 2, también contribuye en un proceso que hace que la quema de grasa sea más efectiva y rápida. La explicación para esto es evidente. Cuando comemos de más, nuestro páncreas comienza a aumentar su funcionamiento, es decir, se acelera, lo cual debería producir más insulina. Cuando esto ocurre, nuestro cuerpo percibe un aumento de energía. Posteriormente la energía cumple su función, la insulina procede a almacenar la glucosa para ser usada posteriormente. Entonces, bien, al ingerir el té de canela, el nivel de glucosa en sangre se reduce, por lo que no es necesaria una sobreproducción de insulina. Esto provoca directamente que el cuerpo tenga que almacenar menos grasas y así comenzaremos a bajar de peso. Lo mejor y más recomendado es que comiences a tomar dos tazas de té de canela al día, uno en ayunos, uno por la mañana o otro antes de dormir. Obviamente hay que aclarar que el té de canela utilizado por sí solo no nos puede eliminar todo el peso que es necesario, sino que debemos de usar este con tratamientos complementarios y empezar a hacer una dieta balanceada y ejercicios. Contraindicaciones del té de canela. Las contraindicaciones que se pueden padecer si se toma té de canela de manera indebida, es decir, en excesos son las siguientes. Daño en el hígado y en los riñones. Abortos involuntarios. Contracciones en el útero y hemorragias. Causa hipersensibilidad en la lactancia. Irritación en úlceras. Puede causar arritmias cardíacas. Puede interactuar de forma negativa cuando se está tomando algún antibiótico, por lo que se debe de evitar mezclar ambos productos para evitar reacciones desfavorables. Nada, muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este video. Si este video te gustó, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar. También a ti que aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas al canal, es totalmente gratis y podrás recibir un montón de información. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos en un próximo video. Chao.